Hola amigos de YouTube, soy yo Matías, aquí estamos con una nueva video reacción. Esta vez estamos con la video reacción del capítulo ni sé cuánto de la temporada 4 de Miraculous Ladybug. Esta vez con el capítulo Soul Crusher en español, Destructor de Soles o Crasheador de Soles, no. Este capítulo como sabemos va a ser la introducción de Zoe Lee, me parece que se llama. Que es la hermanastra o media hermana de Chloe Bourgeois, la enemiga de Chloe, de Chloe, de Marinette. Y bueno, ya sabemos todos por los spoilers, por todo, que ella va a ser la nueva Queen Bee en un futuro capítulo. Pero en este capítulo en específico va a ser akumatizada. Por lo poco que me acuerdo de una sinopsis que salió y por las escenas que se mostraron en el trailer parece que Zoe va a llegar. Chloe la va a despreciar o va a intentar a que ella sea mala igual que ella, pero al ver que es buena va a despreciarla y algo con sus zapatos, eso no entendí. Ah, cierto, y un clip que se reveló de ella conociendo a Marinette, en el cual se muestra que en sus zapatos parece que tiene escrito el nombre de la... O sea, no el nombre, sino que tiene escrito algo que escribió su único amigo de Nueva York, algo así. Pero bueno, no sé qué va a pasar, también no sé si es que en este capítulo se presentará su papá. Pero en fin, sin más relleno, vamos a ver el capítulo ya. No sé si es que en este capítulo se presentará su papá. ¿Qué rayos? Está en un taxi guía y me imagino que de ahí va a bajar a la panadería de Marinette, ¿no? ¿Qué rayos? O sea, tal vez puede ser esta la primera, primerísima vez de Zoe yendo a París. Ahí está Lady Bojicat Noir. Ah, que por eso bajó, porque quería comer un croissant parisino. Ok, este es el clip que se reveló. Y si es... O sea, este es el clip que se reveló antes del día del estreno. Y si está genial. Ah, es que me encanta el personaje de Zoe, siendo que ni siquiera he visto cómo se comporta. Pero sí pienso que me va a gustar, aunque espero que no sea una Merizu como Marinette. Ok, esto no vi. Ah, y le dio toda la panadería. Ya, anda, seamos amigas. Ah, le dio su número telefónico. Ya son amiguis. Y no sabe que es la hermana de Chloe. Quiero ver su reacción, por cierto. Cuando se entere. Ah, se está haciendo la divina como Chloe para impresionar a su mamá. Ah, estaba en un internado. ¡Qué triste! Teniendo mamá reina de la moda y en un internado. Eso sí que es triste. Ah, entonces no, no conoce a Chloe. Pero bueno. ¿Qué iba a decir? Dijo que se fue del internado porque encontró una cucaracha en su armario. Pero es mentira y algo debe haber pasado con su amigo y eso. Ah, que la tiene secuestrada. Maldita criada. Ah, le está haciendo la tarea, creo. Zoe, no sé si es que para este punto le está haciendo caso. Le está poniendo atención. Le quiere, no sé. O tal vez está pensando ya en cómo tirarla del taxi. Del taxi. De la limusina. Ah, limusina rosa. Alfombra roja. Ay. Claro, ahí Marinette se va a enterar que es su hermana. La decepción. Ah, claro. Y ahorita le está diciendo no, que soy súper buena y toda la cosa. Pero ahorita me imagino que va a comportarse como una estúpida. Igual que Chloe. Solamente para impresionarla. O para ser amigos. Porque como dice, solamente tiene un amigo. Y ha de pensar que comportándose así va a ser amigos. Ella me golpeó y me dio unos macabras. Ay, qué triste. Me da penita. Pobre Zoe. O sea, pobre. Bueno, sí, pobre Marinette y pobre Zoe. Me duele ver a Zoe comportándose así, siendo que ni siquiera la conocemos. Ah, qué triste. Oh. Dice que todavía estás invitada. Así es que Chloe te está haciendo. Lo siento, te explico en la noche. Ah. Una humillación. Humillación. Humillación completa. Y si pones un chicle en su asiento. Ay, qué pena. O sea, no creo que lo vaya a hacer porque va a ser acomatizada antes. Pero sí, qué triste. Me da full pena. Ah, una cucaracha en su asiento. Y ahí se puso como más. Más triste. Y ahorita se va a poner a llorar. Así que puede ser que se fue de su internado porque le hacían bullying. Primero quería ser actriz. Soy buena en eso. Ah, quiere ser actriz. Solo quiero que me aceten por quién soy. Pero ha estado actuando todo este tiempo. Hasta en su internado para agradarle a la gente. El depósito de sueños y ahí está. Ah, él dirigió la película de Emily. Y ella está Tomoy, me imagino. Qué pésimo consejo el de este. Te puede abrir un espacio en mi rincón de los sueños, algo así. Donde deja sus sueños, claro. Y ahí deja sus tenis. Claro, así no puede ser ella misma y tendrá que usar esos tacones. Y va a ser acomatizada. Y se va a parecer a Chloe, pobrecita. Eso sí que es el verdadero castigo. Ah, que akumatizó sus tenis, no los tacones. Ah, eso está interesante porque tendrá que buscar su... A menos que se los ponga ahorita, los tenis. Pero si es que no, los tenis estarán escondidos y Ladybug y Cat Noir tendrán que buscarlos. No, no, se puso los zapatos, están escondidos. Ah, que se ve horrible. Teletransportate hasta donde está Cat Noir. No es peligroso. Es en serio. Este teletrans... Ah, en serio hice un portal hacia donde está... ¿Qué? Ay, convenientemente no se vio el cuarto de Marinette. Ah, el amuleto encantado, Clarín. Aquí tiene el nuevo traje. Entonces sí le va a dar un amuleto para evitar que la comaticen otra vez. Ah, me encanta, cayó acostada. Ay, Clarín, le da su amuletito. Ay, se ve bonito, lo cual. Gracias, Ladybug, es realmente milagroso. Ah, qué triste. Y ahorita va a ser ella misma, ¿no? Ya aprendió la lección. Ay, ya lleva sus tenis. Te voy a presentar. Ah, claro. Y ahora no va a tirar los macarones y ahora va a ser una buena impresión. Ah, qué linda. Aquí somos tu familia. Me muero. Bienvenida a París. Tienes que despedirla, Clarín. Como es su mamá, no puede hacer nada. Te va a encantar tu nueva habitación. Ah, tienes razón. Ah, y le escriben más cosas en los tenis. Ah, y ahí le pintaron el pelo. Claro. Yulek. Me siento como en casa. Ah, qué lindo. Me gustó. O sea, me agradó soy bastante. Y sobre todo por su historia. Qué lindo. Ok, entonces en resumidas cuentas en su anterior internado estaba haciendo básicamente lo mismo. Que era pretender ser alguien que no era para agradarle a todos. Pero al final todo el mundo descubrió que en verdad no era así. Que les estaba mintiendo y que era una rarita. Y por eso le pusieron cucarachas en su armario. Entonces sí, sí fue verdad lo que dijo, pero no el motivo. La empezaron a insultar, a bulear y después de eso ya se hartó y decidió irse a París. Pero ya en París tuvo que hacer lo mismo, entonces se sintió mal, por eso fue matizada. Y ahora en adelante va a ser más, va a ser real. No más real, va a ser real. Y sí, me agradó bastante esta... Ah, me agradó bastante. Y sí, definitivamente merece ser la portadora del Miraculous de la B. Muchísima, mejor que Chloe, obviamente. Pero en fin, hasta aquí la video de acción. Espero que les haya gustado. Si quieren más Miraculous Ladybug en el canal, comparte este video con tus amigos fans de Miraculous Ladybug. Suscríbanse si no lo están y dejen sus likes. Pero en fin, síganme en mis redes sociales, Instagram y Twitter, pueden andar publicando contenido exclusivo. Quien sabe, tal vez ya esté un fanarte, soy ahí. Y adelantos de los videos que los links están acá abajo en la descripción. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que se enteren cuando suba un nuevo video. Dejen sus likes, suscríbanse y comenten. Bye. ¡Suscríbete al canal!